6. En Memphorsan tenemos una gran variedad de repelentes para prevenir de insectos, pulgas, garrapatas y ácaros, para que tus mascotas estén siempre protegidos. 7. El pack anti-insectos de Memphorsan se compone de 4 productos que contienen ingredientes vegetales de alta eficacia, margosa, geraniol y aceite de lavandino para tratamiento repelente de todo tipo de insectos, pulgas, garrapatas, piojos y picaduras de mosquitos. Memphorsan, marca especializada en productos para el cuidado y bienestar de las mascotas. La satisfacción de miles de consumidores que han confiado en Memphorsan nos hacen sentirnos orgullosos de poder ofrecerle nuestros cosméticos y productos de higiene para mascotas directamente desde nuestra fábrica hasta su hogar. Lo mejor para tu mascota, con Memphorsan. El pack anti-parasitario incluye Champú anti-insectos 300 mililitros, elimina del cuerpo del gato toda clase de insectos durante el baño. No contiene insecticidas ki. Número 5 Entre perros, gatos y humanos, somos una buena manada en casa, así que el precio es algo importante, al menos para mí a la hora de escoger. He probado varias marcas y esta me parece que cumple perfectamente su función por un precio razonable. Vivo en una casa y paseo con mis perros por la montaña. Son dos galgos y les encanta meterse entre la maleza y a día de hoy, no tienen pulgas ni garrapatas. Además la marca es conocida y eso es un plus. Estoy satisfecho con la compra y que con el vendedor, me han llegado enseguida y a un precio muy bueno. Obviamente cuando las termine, volveré a comprarlas. Número 4 No está mal porque tiene buen precio y sirve para combatir muchos parásitos. Pero el líquido es más bien denso, y no sale muy bien de la pipeta. No es como otras que son más líquidas y se echan sin problema. Número 3 No soy una experta, pero descubrí esta opción respecto a las clásicas pipetas químicas, Advantix, porque parece que son menos dañinas para el organismo de nuestras mascotas. Estoy contenta, parece que mi perro sigue igual de protegido porque ya hace unos meses que le pongo estas pipetas y no me ha cogido ningún bicho. Cuando se aplica huele un poco fuerte si te acercas, pero nada que no se difumina al cabo de unas horas. Repetiré. Número 2 Llevaba un tiempo que mi perrita en cuanto hacía alguna salida al campo cogía alguna garrapata, además de esas pequeñitas que con tanto pelo como tiene te ves mal para encontrarlas. De momento le llevo echada solamente la primera de estas pipetas pero la verdad es que desde entonces no le he vuelto a ver ninguna. Lo que sí le he notado es que cuando se la puse estuvo dos o tres días que se revolcaba de vez en cuando por el suelo como para rascarse por lo que creo que debió provocarle algo de picor aunque no le observé ninguna reacción alérgica en la piel ni nada parecido. Es por ese motivo por el que no le doy las cinco estrellas, por lo demás muy bien ya que ahora puedo sacarla al campo sin que atraiga las garrapatas como un imán. Número 1 Son muy buenas estas pipetas, cada mes se las pongo a mis perro. Son efectivas ya que yo cada año por seguridad les realizo las pruebas de las enfermedades incluida leishmania y salen bien. Yo utilizo la pipeta para el mosquito y el bravecto para la garrapsta y los bichitos y genial seguiremos así. Tengo un pastor suizo de cuatro años y un pastor alemán de uno año y cuatro meses y una galga española y mira estoy encantada. Vivo en zona de campo y pasa un río. Mosquitos hay para un rato. Gracias. 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 Gracias.